En Facebook Dating existen opciones de género más allá de hombre o mujer, foto, Facebook. Los mexicanos y los argentinos ya pueden encontrar pareja a través de la nueva función de Facebook Dating, donde se crea un perfil paralelo a la cuenta existente, detallando exactamente lo que se busca. La nueva opción de la red social, que no es una app de citas, quiere diferenciarse de Tinder, Grindr o HPPN, pues no se pueden enviar fotografías, vídeos o links y se fomenta la comunicación con sentido. Además de ser algo novedoso para los usuarios, Facebook Dating destaca por estar abierto a la diversidad sexual, hecho que demuestran desde el primer momento en que se crea el nuevo perfil paralelo a la cuenta existente para buscar pareja. Otras opciones No significa ser intersexual, pues aunque en esto su anatomía o genética no encaja con las típicas definiciones de masculino o femenino, sí se identifican como hombres o mujeres. Una vez elegido el género, se debe optar por alguna opción que servirá para sugerir personas para tener una cita. De nuevo, se presenta mujeres, hombres o más opciones. Facebook presenta como opciones de cita a las mujeres, mujeres trans, hombres, hombres trans, o personas no binarias. Hay que recordar que aunque la persona se identifique con algún género, esto no determina su orientación sexual, de tal forma que una persona que se identifica como mujer podría interesarse por una mujer trans, o un hombre podría querer tener una cita con una persona no binaria o un hombre trans. Después de elegir la mejor foto, el sistema sugiere personas basadas en las preferencias e intereses de cada usuario. Para iniciar una conversación, hay que hacer clic en «Interesado», y se podrá enviar un único mensaje para comenzar una conversación. Facebook Dating, la herramienta de citas de la red social de Mark Zuckerberg. Si el usuario no está interesado en ver a determinada persona como sugerida, puede hacer clic en «Pasar», y el perfil de la persona ya no aparecerá. Dentro de Dating, solo las personas sugeridas y aquellas que puedan ver como sugerido al usuario, podrán ver su perfil. Punto. No aparecerán los amigos actuales de Facebook y cualquier persona bloqueada en Facebook.